Hola, mi nombre es Jordano Blanco y soy profesor de español en Lingua For Me. El día de hoy quiero hablarles sobre algunas palabras que tenemos en español que son similares en portugués, pero tienen significados diferentes. A estas palabras las llamamos de falsos cornatos o falsos amigos. Algunas de estas palabras pueden confundir un poco a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, vaso. ¿Para qué usamos un vaso? Usamos un vaso para beber agua, jugos o refrescos. Escritorio. Un escritorio es la mesa que usamos para colocar documentos, computadores. Oficina. La oficina es el lugar donde trabajamos. Rubio. Rubio es una persona de cabello amarillo. Rato. Rato es un espacio de tiempo. Escoba. La escoba la usamos para barrer el suelo. Embarazada. Embarazada es una persona, en este caso una mujer, que está esperando un bebé. Borracha. Borracha es una persona, en este caso femenina, que ha ingerido o consumido mucho licor. ¿Qué pensarían por lo menos ustedes si yo les digo, la comida que preparaste quedó exquisita? Posiblemente, para un habitante de Brasil, lo tome como una ofensa. Para nosotros no. Para nosotros la palabra exquisita puede ser que quedó muy buena, excelente o deliciosa. Son muchas las palabras que tenemos con estos falsos cognatos. Y te invito a unirte a nosotros, ok, para que puedas aprenderlas todas. Espero que les haya gustado este contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.